MÁTES Y FÚTBOL Tu dosis diaria de fútbol americano Con el toque de no-huddle y el análisis que te da una charla de mate De lunes a viernes Disponible en iVoox, YouTube y Spotify Como dos buenos amigos vamos juntos por la vida Hola, 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 que tal a todos Bienvenidos a un nuevo episodio de MÁTES Y FÚTBOL El podcast diario que tenemos en la familia de no-huddle para hablar Acerca de lo que siempre me gusta llamar como la liga más bonita del mundo La NFL Mi nombre es Agustín Espósito Es un placer estar con todos ustedes en este nuevo episodio de MÁTES Y FÚTBOL Que como siempre vas a poder encontrar tanto en Spotify como en iVoox Como también en nuestro canal de YouTube que es no-huddle ok Al cual como siempre te voy a pedir que te suscribas Porque más del 50% de la gente que ve nuestros videos No está suscripta a nuestro canal No cuesta nada, es tan solo un clic Y si además prendes la campanita podes estar enterado o enterada De cuando sale cada uno de los episodios de MÁTES Y FÚTBOL O de cualquiera de las otras propuestas que tenemos para vos en esa plataforma Como no-huddle ok, también nos podes encontrar en TikTok y en Twitch Y además estamos en Twitter y en Instagram como arroba nflno-huddle Si te gusta nuestro contenido en la descripción de este episodio Vas a poder encontrar los links a Mercado Pago, Paypal o Campecito No es obligatorio pero tu contribución nos ayuda a seguir creciendo Y a seguir demostrando que somos el medio más grande de fútbol americano En toda Sudamérica Este episodio además se trae a ustedes por Magic Travelers Si estás pensando en viajar a los Estados Unidos Si querés incluir la NFL dentro de tu paquete de viajes No lo dudes a orale a ellos ArrobaMagic.travelers en Instagram Les mencionas a la hojada y tenés descuentos exclusivos En tu paquete de viajes para poder disfrutar un partido De lo que siempre me gusta decir como la liga más bonita del mundo La NFL Y vamos a hablar de ella con el episodio de preguntas y respuestas Del día de la fecha Tenemos varias preguntas y respuestas para responder en este caso Y voy a arrancar con la de Ernito73 Que nos pregunta Hernán, ¿te sorprende el desemperio de Cowboys? Hasta ahora esperabas más Hablé un poco de eso ayer En el episodio de ayer de Mates y Fútbol Voy a contestarlo de manera un poco más resumida Claramente esperaba más Claramente yo pensaba que este plantel estaba para un poco más Pero la duda que planteaba ayer Te invito a escuchar el episodio Es ¿Qué tanto más podíamos esperar De un Cowboys que armó un equipo Que está un poco preparado para este Simbronazo? Para este Hasta fracaso si se quiere Sobre todo con lo que han sido los partidos en casa La máxima expresión De todo esto Ha sido el partido ante Detroit Lions ¿Por qué? Porque un equipo realmente bueno Un equipo realmente competitivo Hizo ver a los Cowboys Como un equipo no competitivo Yo no creo que sean ese equipo no competitivo No compro esa parte Ahora Este no es un equipo para pelearse palmo en palmo Con los mejores de la liga Sobre todo con la cantidad de lesiones que tienen Me sorprende el desempeño de ellos Este año Un poco sí Yo esperaba más Hay muchísimos Muchísimos asteriscos a poner a todo esto Pero lo que sin dudas no te puede pasar Es el paupérrimo rendimiento defensivo Que ha tenido Dallas durante toda la temporada El ataque ha estado mal Pero no ha estado tan mal como la gente cree Está horrible el juego terrestre Eso sin dudas Pero creo que lo han logrado suplir de alguna manera Con el jugador aéreo Obviamente te limita muchísimo Eso en cuanto a planeamiento de juego Y facilita un poco más las cosas A los coordinadores defensivos rivales Pero Creo que el principal problema Viene por el lado de la defensa De todos modos Este es un equipo que Estaba pronosticado para Irle mal En el sentido de No tienen un grupo de corredores Dejaron ir a Tony Pollard Que A ver Lo estaba mostrando en Telecí No es que Tony Pollard era el salvador Pero si es Más Que Rico Daudel Y Ezequiel Elliott Juntos en esta etapa de su carrera Entonces Hay un montón de cosas Que salieron mal En Dallas Pero hay un montón de cosas Que Dallas Predispuso Para que salgan mal Realmente Esteban García nos pregunta ¿Cuánto tiempo queda A Doug Peterson En Los Jowers ¿Cuánto tiempo le queda A Doug Peterson Básicamente En Los Jowers Yo de vuelta Esto es más Una apreciación personal Que realmente Lo que creo que va a pasar Que lo diré al final De este De este análisis Yo no soy fanático De echar entrenadores En medio de la temporada Creo que Dan incluso Una señal de debilidad Dan una señal De falta de proyecto Y es una señal Que se envía Tanto externa Pero sobre todo Internamente En las franquicias Cuando ya es un entrenador En jefe Que es uno de los conductores Reales Que tiene un barco En una franquicia Realmente Estás mostrando Una debilidad Hacia el interior Que no está buena Realmente A veces son ciclos cumplidos A veces realmente El desempeño No está ahí Doug Peterson Va camino a eso Yo creo que todavía No estamos para Para ver si esa decisión Se tiene que tomar o no Pero sin duda Se está en la cuerda floja Y si no empieza a ver resultados Para un equipo de Jacksonville Al cual no le sobran No le sobran argumentos La realidad es esa No le sobran argumentos Para ser un buen equipo Tiene Mariscal Mariscal que está Rindiendo muy por debajo De lo esperado Tiene un aceptable Para mí Grupo de receptores Yo no me quejaría Con el grupo de receptores Que tiene Este equipo de Jacksonville Recuperan a Evan Ingram Lo cual es un arma Ofensiva importante Travis Antion Es un buen corredor La línea ofensiva Creo que podría estar Mucho mejor La defensa Tiene algunas cosas Interesantes Pero la realidad Es que han errado Una y otra vez Sobre todo Con sus selecciones Defensivas en el draft Entonces Ahí es donde Empieza a verse Este hueco Que no logra llenar Jacksonville Es un tema De talento De jugadores también Sobre todo Del lado defensivo No tanto Del lado ofensivo Y Hay que ver Realmente Cuánto es el apoyo Interno A Peterson Yo creo que el apoyo Interno todavía está De hecho Si Prestamos atención A A todo esto Andres Sisko Decía Después del partido De Londres Los Jaguars Volverán a jugar En Londres Por cierto Esta semana Han viajado de vuelta Hacia los Estados Unidos Que Había como Mucho desgano En la defensa Realmente Entonces Creo que esa es La primera señal Real Después de una semana Donde se habló Mucho Acerca De Si Dos Pedersons Debía continuar O no En el cargo En los Jaguars Bueno Esa es la primera señal Real que hemos tenido De los jugadores Dándole la espalda Puede ser un llamado Atención Puede ser algo Que pasó Circunstancialmente Realmente Lo Lo de Jacksonville Fue bastante flojo La semana pasada Pero hay espacios De mejora Y creo que Pedersons Todavía Puede No dar vuelta Al barco Esta temporada Pero si Hacer su nombre Por si mismo De cara A la siguiente Veo esto Probable Y es A donde iba A llegar Básicamente Con mi análisis La realidad es que no No lo veo Probable Y eso hay que decirlo También Doug Pedersons Tiene complicado Realmente Tener trabajo Con los Jacksonville Showers A partir de la temporada Que viene Es probable Que lo sigan Aguantando Estirando un poco Más Pero no sé Cuánto más Va a durar Empieza a moverse Ese piso Pero para mí Se empieza a mover Recién ahora Y Una muy mala Derrota En Londres Podría significar La salida De Pedersons Lo vería Como una decisión Correcta En mi caso No Pero Entiendo Que puede llegar A ocurrir Eso En caso Que los Jaguars Vuelvan a perder De mala manera En Londres Que es básicamente Su segunda casa Marcos Graef Nos Pregunta El nivel de Daniels Da para emocionarse Se repite Se repite El draft 2023 Realmente No entendí bien La pregunta En comparación A lo que es El draft 2023 Le di vuelta Si no No lo entendí Si querés Marcos Podés reenviar En algún comentario En un lado En un lado En redes sociales Lo que es Lo que es Tu pregunta Y la respondo Sin Sin inconvenientes En el episodio De mañana O el jueves Dependiendo De cuándo Se grabe De cuándo Llegue justamente Esa pregunta Le respondo No hay problema No entendí Esa segunda parte Ahora Da para ilusionarse A nivel de Jaden Annel Si Sin dudas Hablé de él La semana pasada Y hay un nuevo número Para poner aquí 75.3% De sus pases Son completos 1.404 yardas 6 anotaciones 2 intercepciones Y además Ha agregado 63 acarreos Perdón 322 yardas Y 4 anotaciones En 4 juegos Es una máquina A anotar Daniels Es De alguna manera Un calco Con otro Prototipo Físico Tal vez De lo que vemos En Lamar Jackson De lo que vimos En Lamar Jackson También en sus primeros Años de carrera Pero Daniels Está mucho más Desarrollado Como pasador De lo que En su momento Había llegado Lamar A la liga Lamar De hecho Hay quienes Van a Poner sus dudas Sobre lo que voy a decir Aquí Pero Lamar es un buen Pasador Y estamos hablando Un buen pasador A partir tal vez De la temporada Pasada Cuando ya lleva Incluso La temporada pasada Ganó Su segundo PP Ya Lamar Lleva varios años En esta liga Daniels Como novato Está haciendo Cosas que Lamar no Hacía como Novato Lo cual es Interesante Lo cual es Muy interesante Tal vez tenga Un perfil Atlético Un poco más Reservado No tenga Esta No es que No lo tiene En el repertorio Daniels Lo tiene Realmente En el repertorio No lo ha mostrado Todavía Esta capacidad De hacer jugadas Espectaculares Con las piernas Ha hecho Pero no ha hecho Tantas Como Si le hemos visto En LSU Pero si Si uno Lo piensa De alguna Manera Ha conseguido 23 Primeros Y 10 Con sus piernas No ha perdido Fumbles O sea Es alguien que Tiene esa capacidad Da para ilusionarse Si realmente Si fuese Fanático De los Commanders Estaría Bastante ilusionado Con lo que estoy viendo De Jaden Daniels Federico Nuestro compañero Nos pregunta Ya me dejas Echar a A Sirianni Cómo te vas a Cutear con la mejor Hinchada de la Desmeles Bueno Fede obviamente Hinchada de los De los Eagles Tengo mi reserva Sobre todo Con esa última Con esa última frase Pero Yo lo dije ayer Te invito a escuchar El episodio de ayer Donde lo traté Un poco más Amplio Este tema Yo Entiendo un montón De cosas Sobre Nick Sirianni Y Realmente No sé Si tenía un problema Con que él sea Como es Pero Insultarte O Bardearte Como decimos aquí en Argentina O Estar Verse involucrado En un intercambio No amistoso Llamémosle Con los fanáticos de Filadelfia Que no importa Que tan molestos Sean los fanáticos de Filadelfia O que tan pasionales Para expresar sus opiniones Que sabemos que lo son Y no es solo con el fútbol americano Pasa también En el béisbol Pasa también En casi cualquier deporte grande Que tenga Filadelfia Bueno Los fanáticos son así Pasa con el básquet También Pero insultarte con tus fanáticos Creo que es un punto De no retorno Y creo que ahora Si empiezo a soltarle La mano a Sirianni Como le entraban El jefe de la Filadelfia Hasta aquí Hasta aquí ha llegado El episodio de Mates y Fútbol Del día a la fecha Recordá que este Y todos los episodios De Mates y Fútbol Los podés encontrar Tanto en Spotify Como en iVoox Como también en nuestro canal De YouTube Que es NoHuddle Ok De la misma manera Nos encontrás en TikTok Y en Twitch Y además estamos en Twitter Y en Instagram Como ArrobaNFL NoHuddle Si estás pensando En viajar a los Estados Unidos Y querés incluir Un juego de la NFL En tu paquete de viajes Recordá que podés seguir A ArrobaMagic.travelers En Instagram Les hablas de parte De NoHuddle Y tenés descuentos Exclusivos En tu paquete de viajes Para poder disfrutar De lo que siempre me gusta Llamar La liga Más bonita del mundo Mi nombre es Agustín Esposito Y nos encontramos mañana Para seguir hablando De la NFL Aquí en Mates y Fútbol Un abrazo grande Para todos Chau chau